¿Qué onda amigos? Yo soy Karol y sean bienvenidos a este canal Bueno amigos, pues como ya lo vieron en el título, vamos a hacer a este personaje de un anime Que pues no voy a decir su nombre porque me da pena que lo vaya a decir mal Pero pues igual está en el título y pues también en la miniatura, ya pueden ver qué personaje es Y bueno, este es un pedido de una chica, que pues bueno aquí lo traigo, es lo mejor que puede hacer A mí me gustó como quedó amigos, ya saben que yo soy muy perfeccionista con mis figuras Y pues obviamente si les traigo el tutorial es porque me gustó como quedó, ¿verdad? Entonces bueno, pues antes de ver el número de piezas que vamos a necesitar Quiero invitarte a que si te gustó este video, lees like, comentes y compartas para que más personitas lo vean También te invito a que si eres nueva o nuevo en este canal, te suscribas en el botoncito rojo que está aquí abajo Y activar la campanita para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video Y ahora sí amigos, vamos a ver el número de piezas que vamos a necesitar Bueno, pues una vez que ya tengamos todas nuestras piezas hechas, vamos a hacer lo siguiente Vamos a tomar una pieza de color verde, la pieza de color gris que es la única que tenemos Y una pieza de color rojo y las vamos a unir de esta manera Y de estas solo vamos a hacer una Ahora vamos a tomar una verde, una negra y una roja Y de estas vamos a hacer 15 Una vez que ya tengamos todas nuestras piezas hechas, ahora las vamos a unir ¡Suscríbete al canal! Para el siguiente nivel, que va a ser el número 4 Para nosotros, lo que va a ser la parte del frente del cuerpo va a ser esta parte de aquí La pieza de color gris, ¿ok? Entonces, vamos a colocar una pieza de color rojo aquí, en esta parte de aquí Ahí Y ya el resto de nuestro nivel va a ir de color verde Después, para el siguiente nivel, vamos a colocar tres piezas de color verde de este lado Y después una de color rojo Y lo mismo vamos a hacer de este lado De esta manera Y ya el resto de nuestro nivel, pues va a ir de color verde Ahora, vamos a tomar una pieza de color rojo Y la vamos a colocar en medio de estas dos piezas Si se fijan, ya seguimos en el centro Bueno, en la parte de enfrente De esta manera Y encima, vamos a colocar otra pieza de color rojo Y esta va a tomar las cuatro puntas Estas dos puntas van a ir en un bolsillo Y estas dos en el otro De esta manera Ahora, vamos a colocar dos piezas de color verde de este lado Y dos de este lado Y después, una pieza de color rojo Y ya el resto del nivel va a ser de color verde Y ya para terminar Vamos a colocar un nivel más Completamente de color rojo Pero, para que el color rojo del último nivel No se mezcle con el rojo de los bolsillos Lo que vamos a hacer es colocar una pieza de color verde Encima de la pieza de color rojo De esta forma Y lo mismo vamos a hacer acá Y ahora sí Ya podemos colocar nuestro nivel de color rojo Si se fijan, ya va de forma normal Y pues así Hacemos todo nuestro nivel Y el cuerpo de nuestro personaje Ya estaría terminado Ahora, vamos a hacer la cabeza Vamos a empezar tomando una pieza de color negro Y dos de color crema Y de estas Solo vamos a hacer una Vamos a hacer lo mismo Pero con puras piezas de color crema Y de estas Vamos a hacer seis Después Vamos a tomar dos de color crema Y una de color negro Y de estas Solo vamos a hacer una Por último Vamos a tomar puras piezas de color negro Y de estas Vamos a hacer diez Y Ay, perdón Ahí está Y ahora Vamos a unirlas ¡Gracias! Para el siguiente nivel Vamos a colocar Encima de estas Siete piezas Vamos a colocar seis Después vamos a colocar Cinco Y después Vamos a colocar Cuatro Ya cuando tenga las cuatro Vuelvo Bueno, pues Yo aquí ya tengo Las cuatro piezas Ahora Lo siguiente que vamos a hacer Es colocar Una pieza De color crema En medio Vamos a colocar Una pieza De color negro Y por último Una pieza De color crema Y ya el resto De nuestros niveles Va a ser De color negro De color negro Ya cuando llegue aquí Pues ya Vuelvo con ustedes ¿Ok? Bueno amigos Pues así Nos va quedando Nuestra cabeza Y lo siguiente Y lo siguiente Para esto Para así tener Lo siguiente que vamos a hacer Vamos a colocar Vamos a colocar Vamos a colocar Para que Un pieza De esta manera Después Vamos a colocar Dos piezas De color verde A los lados Ahora Ahora Aquí donde tenemos Las dos piezas De color negro Encima Vamos a colocar Una Y aquí Y aquí donde tenemos La pieza De color verde Esto lo vamos a dejar Al último ¿Ok? Aquí En esta parte De aquí Si se fijan Aquí están Las tres Luego subimos Hay dos Dos Una Van a ir Dos verdes Nos vamos De este lado Dos verdes Una negra Dos verdes Y aquí atrás Donde solo tenemos Una negra En medio De dos verdes Vamos a colocar Cuatro No sé contar Cuatro verdes ¿Ok? De esta manera Ahora Les vuelvo a enseñar La cabeza Para que quede Un poquito más claro Aquí están Las tres Donde nos indica Que es el centro Encima Colocamos Dos negras Dos verdes Una negra Dos verdes Una negra Cuatro verdes Una negra Dos verdes Una negra Y por último Dos verdes ¿Ok? Ahora Encima De esta pieza De estas dos piezas Perdón De color negro Pues obviamente Vamos a colocar Una De esta manera Ahora A los lados Vamos a colocar Solo una pieza De color verde Encima De estas tres piezas Vamos a colocar Dos De color verde Y por último Vamos a colocar Una Y así Ya cubrimos La parte De Enfrente Ahora Nos vamos a ir aquí Donde tenemos Esta pieza De color negro Encima Vamos a colocar Dos piezas De color verde Ahí se pueden fijar Y encima Vamos a colocar Una pieza Y lo mismo Vamos a hacer Aquí donde tenemos Las piezas De color negro Ok Y Aquí donde tenemos Las cuatro piezas De color verde En medio Que vendría siendo Esta parte De aquí Vamos a colocar Solo una pieza De color verde Y Ya tendríamos La cabeza Terminada Ahora se los voy a Volver a mostrar Para que quede Un poquito claro Si se fijan Aquí es solo Un triángulo Después Tenemos aquí Un triángulo De dos Nada más O sea De dos piezas En la parte De abajo Aquí igual Aquí solo Es una pieza Y aquí vuelven A ser Dos piezas Ok Y así nos queda Y bueno Pues ya Saben que Las piezas Que nos quedan Son para hacer Los bracitos Y lo único Que vamos a hacer Es colocar La pieza De color verde Encima De la pieza De color crema De esta manera Y estas Las vamos a colocar De la siguiente manera Nos vamos a ir Aquí donde tenemos La pieza Que nos indica Que es el frente Y de aquí Vamos a contar Cuatro piezas De este lado Y cuatro piezas De este lado Una vez que las contemos Voy a contar Una, dos, tres, cuatro Aquí va a ir El primer brazo Contamos acá Una, dos, tres, cuatro Y aquí en medio Va a ir El otro brazo Ok Una vez que peguen Todo en su lugar Los bracitos La cabeza Y le hagan Sus ojitos Se supone Que debemos De tener Algo así Bueno Pues para el cabello Se supone Que el color verde Es un poquito Más oscuro Tirándole a negro Pero pues yo no encontré Si ustedes encuentran Pues nada más serían Treinta y seis Piezas De color verde En la parte Del cabello Pero bueno Pues igual Creo que así quedó bien Ok Y bueno pues Espero que les guste Y que me hayan entendido La parte del cabello Porque yo Pues no sé Como que Siento que no lo expliqué bien Pero espero que me hayan entendido Y que al menos Al ver el video Pues Pues si lo hayan entendido Ok Entonces pues Espero que lo hagan amigos Esta chidilla Y pues Sin nada más Que decir Bye